Señores, un tema muy delicado, un tema que a mí me ha conmovido mucho y es el caso de Yoheidi Brown versus La Voz RD. La joven Yoheidi Brown, quien se ha destacado en las redes sociales por su talento en el canto, se quejó que el nuevo reality La Voz RD la haya rechazado luego de aceptarla participar en el concurso. A través de su Instagram dijo que fue una audición desde Estados Unidos a República Dominicana y que tras participar y esperar unos meses le dijeron que sí, había pasado. Sin embargo, tiempo después la llamaron y le contaron que revaluaron su audición y que no calificó. Brown lo consideró como un descaro y que tiene el corazón roto en pedazos, ya que soñó por un sueño que creía que iba a ocurrir. Mira lo que pasa en esta situación. Se maltrata el talento, se maltrata los seguidores y se maltrata hasta su familia, porque para venir aquí a audicionar tienen que gastar un dinero. Claro. ¿Entiendes? Entonces, la voz RD está empezando mal. La voz, la voz Key, ¿no? Sí, la voz Key y la voz U.S. Entonces aquí también. Voz RD. No es voz RD o voz Key. ¿Cómo es? La voz RD. La voz dominicana. Ya ellos respondrán el nombre más para adelante. Es voz RD. ¿Qué pasa? Que como usted, una audición no es algo a lo loco. como usted después que acepta a alguien usted viene a decir varios meses después que no fue ahí mismo porque si al otro día, ah mire excusa un aviso fue un error que cometimos contigo tú no pasaste al otro día pero después de varios meses que te llaman y decirle a esta joven luchadora que tiene muchos seguidores y mucho talento y que ya ha publicado eso de que no pasó entonces con qué cara ella regresa a las redes es un abuso yo que tuve la primicia de tener esa noticia de Joe Hedy vino un fin de semana Joe Hedy vino a durar dos días o sea cogió un avión para durar dos días aquí un día con la familia al otro día audicional y al otro día arrancar me acuerdo yo que vino te acuerdas que yo hasta la entrevisté aquí y eso es un abuso es un sacrificio yo no sé tuve que hacer un lío ayer en Estados Unidos para bajar para acá Joe Hedy un fin de semana ya vino eso y el lunes arrancó para su casa hello buenas 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 saludo díganmele para que me habéis favor de decirme la fina de él que él prometió en política sacar a los haitianos que qué va a hacer con ellos es nosotros los dominicanos que nos vamos a tener que ir de aquí de este maldito país dios mío y esto es migración que tú ya maté ahora compañero llame a migración migración mi hijo estamos hablando de Joe Hedy Joe Hedy Brown acércame aquí acércame aquí flaco qué es lo que estamos pagando y es que se equivocan tanto Eico de Madero la inmigración y qué es lo que está pasando compañero parte el prestamita de Néstor parte el prestamita tuyo Néstor ahorita salta los prestamitas también da más falta a eso no que llamen los bomberos aquí atención a Binader ya usted escuchó la queja Binader a veces lo ve cuando tiene tiempo el programa sí, sí sí, sí lo ve amigo mío Binader claro estamos rompiendo claro pues bien seguimos Dios mío esto es increíble lo que pasa aquí con el tema de Joe Hedy Brown familia no como te dije Joe Hedy eso es un abuso una muchacha que cogió un avión para acá un fin de semana sacrificando muchísimas cosas porque tú sabes que Estados Unidos no es fácil tú tienes que trabajar allá matarte y a veces tú no tienes un peso y cogí un avión para acá un vuelo carísimo de repente para tuya audicional con un sueño con una esperanza y que le salten con eso o sea la gente tiene que ser clara esos tipos de eventos tienen que ser claros y precisos porque un sacrificio un talento un sacrificio que hace tú me entiendes a veces no tienen las condiciones no tienen las condiciones monetarias para salir a veces son de otro pueblo son de campo ahí está uno comentario que ha surgido sobre así es dice Joe Hedy que ayer en un comentario en un post que publicó Genesis Méndez a través de Instagram Joe Hedy respondió dice que tiene el corazón en mil pedazos ya que hizo muchos sacrificios incluso hasta perdió su pareja bueno no más bien perdió su trabajo pero que su familia y su pareja junto con ella hicieron muchos sacrificios para participar en esta en este casting de La Voz RD dice que viajé con un sueño que por fin pues cuando creía que iba todo por buen camino al final pues no se le cumplió esto pero nada ella dice que sigue para adelante y que la vida sigue hay que ver esto sobre Joe Hedy si fue una confusión que hubo ahí porque como es un concurso me imagino que ellos tienen sus reglas para informarles a tiempo no después que tú audicionaste y te dicen que tú no eres partícipe claro no porque si lo habían hecho a los dos días después o tres días es más pasable pero durará un meses o te devuelven tu gasto claro un mes y varios días porque a ella le notificaron en marzo y hoy estamos a 30 de abril y le dijeron que ya no iba el 29 o sea ayer le dijeron o sea ha pasado muchísimo tiempo entonces eso está demasiado mal por la voz RD tienen para mí tienen que dar una explicación por eso claro porque si eso es a ella imagínate quién más le habrán hecho eso pero Joe Hedy pidiéndose gana hoy estamos hablando de ti por eso quién sabe lo que en el camino te topa de más que Joe Hedy ha tenido mucho desliz o sea ya va a tener mucho encontronazo en su carrera musical ella es muy talentosa muy talentosa empezó lo que es el merengue luego incursionó un poco en la música urbana con varios urbanos Alejandro El Trappi un primo de ella y con varias personas e incluso tenía un proyecto ahora con varias femeninas de aquí de San Francisco urbano no sé qué ha pasado pero Joe Hedy es una muchacha con mucho talento y lamentablemente no ha tenido suerte en lo que es todo de la música sí pero es un camino muy largo como dice el gráfico no se puede desesperar Joe Hedy mi amiga claro cuando viene a ver ya más adelante se abre la puerta se abre la puerta y esto puede ser un ejemplo seguir trabajando seguir trabajando no, no que perdiendo se gana todo el apoyo de nuestra parte para Joe Hedy sabe que somos su familia y que de aquí la apoyamos una fajadora recordar que muchos artistas como Joe Hedy han tenido otro piezo y también duraron mucho tiempo para pegarse yo me acuerdo con estos casos yo me acuerdo con Miriam Cruz Miriam Cruz tuvo su época en los 80 con las chicas del Cannes ya después entonces bajó y resurgió en el 2006 bueno no me acuerdo ya con una canción que se le escribió Watson a ella y ya ustedes saben ya la historia la historia de ella ya hay para acá todavía está en los soberanos 2007 me dice todavía está todavía está en los soberanos exacto todavía está en los soberanos y un ejemplo también lo que es el varón de la bachata el varón de la bachata tenía mucho tiempo intentándolo más de 10 años intentando intentando hasta que logró el éxito después de 10 años es decir no estamos diciendo que tiene que esperar tanto no bro ahí está el tema de Elizabeth que salió en el 96 la bachata y en qué año fue que vino a pegar el otro día en el 96 porque salió la bachata vuelve pronto que nadie sabe a quién ha cantado nadie sabía ya tú sabes y después se pegó después de varios años ya entonces entonces esa es la cuestión con ella o sea no es que vaya a durar tantos años ahí esperando que se pegue sino seguir trabajando con su música que siga buscando su norte que tarde o temprano las cosas llegan las cosas fluyen Elizabeth fue en el 96 y se pegó en 2018 en el 2018 22 años 22 años después ahora que los DJs no están tocando esa bachata ¿qué pasa con los DJs? no están tocando tan lento tan lento señores los DJs están recuperando ¿verdad? canciones clásicas y las ponen en YouTube y se ponen ¡eh! está en eso está en eso un saludo a nuestro hermano el Tártaro el Tártaro el Tártaro que tiene un mix muy bueno YouTube DJ Tártaro usted lo puede buscar y es duro Tártaro se está metiendo y que hablamos de los DJs ayer si te hablamos de ese tema hay la gente entrena de la familia señores vamos a una pausa y le tornamos con más información el Oso Sobroso